Bueno, maravistas, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traigo mis notas, mis valoraciones de todos los jugadores de esta temporada 2018-2019 que acaba de terminar, que no se ha conseguido el ascenso, pero os voy a traer lo que es mi valoración. Antes de nada, quiero deciros que si escucháis un poquito de ruido de fondo, que voy a intentar solucionarlo con un poquito de música y demás, es por el aire acondicionado, que obviamente si no lo pongo me muero aquí de calor y en los próximos vídeos que veáis en verano vais a escuchar un poquillo el aire acondicionado, pero bueno, es que si no, me muero de calor. Pero bueno, en el vídeo de hoy, como ya he dicho, voy a traeros notas de todos los jugadores uno por uno, quiero ser lo más breve posible, porque tampoco me quiero enrollar, porque si me pongo ahora a hablar 1, 2, 3 minutos de cada jugador, obviamente el vídeo se hace de 20, 30 pico minutos y no quiero que sea un vídeo tan largo porque después un tostón casi nadie lo ve y creo que queda muy aburrido, así que voy a intentar decir todos los jugadores uno por uno, pero de lo mayor breve posible, ¿vale? Vamos a ir con la portería, primero tenemos a Munir, le voy a poner un 7 porque bueno, es cierto que a estos últimos partidos pues no lo ha hecho muy bien, en playoff ha cantado bastante, pero yo creo que la temporada en general ha sido bastante, bastante buena, sobre todo la primera vuelta donde era un auténtico crack, sin ninguna duda, de los mejores porteros de la categoría. Pero sí es cierto que ha habido tramo de la temporada donde igual se lo ha visto un poquito menos seguro, pero de todas formas yo creo que un 7, una nota notable, está bien y un jugador que pese a que le ha cagado mucho es un porterazo realmente. Después está Kiesek, que le he puesto un poquito más de nota, un 8, obviamente solo tengo en cuenta lo que ha jugado porque si tengo en cuenta cada vez que ha estado de suplente pues obviamente no. Y en lo que ha jugado yo lo he visto bastante seguro, lo he visto bastante buen portero, ha hecho algún que otro paradón bastante, bastante bueno y por eso le voy a poner un 8. Después está Gónez y Guernet, que no lo voy a valorar lógicamente porque no han jugado con el Málaga, por lo cual es ilógico que haga yo una nota de ellos. Y ahora vamos a pasar a la defensa. Primero tenemos a Diego González, que le voy a poner un 6. Es un jugador que se le ve con mucho compromiso, un pedazo de jugador, un pedazo de defensa, pero es cierto que se le nota que no es tan maduro a la hora de algunas decisiones, en el partido y demás. Y es cierto que en alguna que otra jugada igual ha cantado un poquillo, pero por lo general yo creo que es un jugador que tiene mucha progresión, que se le ve muy comprometido con el club. Y yo creo que es un 6, dentro de lo que cae una nota medianamente buena. Después tenemos Luis Hernández, que a diferencia de la temporada pasada, que lo hizo bastante, bastante mal, esta temporada le voy a poner un 7.5. Porque creo que prácticamente todo el tiempo que ha jugado lo ha hecho bastante bien. Igual después de la lesión ha habido algunos partidos donde no ha estado tan seguro, pero aún así es como un pedazo de central, la verdad. Además con su pedazo de saque de banda, que no ha dado bastantes goles, pues que tiene ahí un plus que es bastante, bastante bueno. Después tenemos a Pau Torres, que sin ninguna duda para mí es el mejor defensa de esta temporada. Le he puesto un 8.5 porque creo que ha sido un jugador muy regular, un jugador que ha estado en prácticamente todos los partidos. Creo que ha sido finalmente de los que más ha jugado. Un jugador también súper joven, que ha ido finalmente convocado con la rojita, con la sub-21. Que no ha ido al europeo, pero sí ha estado en varios amistosos y yo creo que es un jugador con muchísimo nivel. Una pena que finalmente no se pueda quedar en el Málaga porque vino de una sesión con el Villarreal y no tenía opción de compra. Y pues finalmente no va a estar la temporada que viene, pero sin ninguna duda es un pedazo de jugador. Yo solo espero que en el Villarreal juegue en primera división porque como sea para vendérselo a otro equipo me voy a cabrear mucho. Porque es que, como ya he dicho, un pedazo de jugador. Después tenemos a Juancar, nuestro galgo favorito. Le he puesto un 8. Lo malo de este jugador es que muchas veces, bueno muchas veces, prácticamente toda la temporada se le ha tirado a lesionar. Es un jugador de cristal como se dice y es un jugador que se lesiona mucho. Y eso es igual el pero que tiene Juancar. Pero es que cuando juega es un auténtico galgo, se recorre toda la banda. Encima todo colabora mucho en ataque y le pasa parecido a Zifu. Lo que pasa es que a Zifu en este caso le va a poner un 8.5 porque yo creo que ya es que la temporada de Zifu ha sido maravillosa. O sea, es cierto, como ya he dicho en muchos postpartidos y en muchos vídeos, que Zifu igual no tiene el nivel futbolístico de muchos otros jugadores. Pero es que los cojones que le dejan en el campo es que iguala la calidad básicamente. Y me parece un pedazo de jugador y también uno de los mejores en defensa junto a Pautor. O sea, en lo que es en defensa creo que no hemos estado nada mal este año. Después tenemos a Federico Rica que le he puesto un 8. Prácticamente todos los juegos tienen entre 7.5, 8, 8.5. Porque es que la defensa la verdad que ha estado este año bastante bien. En el caso de Federico Rica pues ha hecho de capitán bastante bien. Ha estado seguro en prácticamente todos los partidos. Igual en playoff le ha pasado como a Munir que no ha estado tan tan bien. Pero yo creo que es un jugador que por lo general no se le suele valorar mucho lo que hace. Pero es que siempre está haciendo algo bien y me parece también un pedazo de jugador. A ver si finalmente tampoco se va porque como ya he dicho es un pedazo de defensa que tenemos ahí. Y bueno ya después nos vamos a Iván Rodríguez que en este caso lo voy a suspender. Le voy a poner un 3 porque creo que no ha estado al nivel esta temporada. Sobre todo en la segunda vuelta donde se lo ha visto en un montón de ocasiones. Muy muy inseguro fallando muchas veces cubriendo a gente o cosas así. Y obviamente eso en segunda división no se permite. De todas formas creo que es un jugador que también es bastante bueno. En el malagueño lo ha demostrado que es cierto que el malagueño es tercera cuando jugaba. Y no es lo mismo. Pero yo creo que en su mejor nivel puede dar mucho mucho más. Y habrá que ver la próxima temporada si sigue en el malaga como está. Después pasamos ya por último de los defensas a Lombán. Que en este caso también le voy a poner un suspenso. En este caso sería un 4. Porque tampoco creo que haya estado al nivel. Es cierto que tampoco ha jugado mucho como otros jugadores. Pero es que lo poco que ha jugado no ha demostrado gran cosa la verdad. Después ya está Miguel Torre y Brezan sí. Que no lo voy a valorar porque apenas han jugado lógicamente. Y ahora pasamos a los centrocampistas. Y vamos a comenzar con Adrián. Que Adrián a diferencia de la temporada pasada. Que no lo hizo nada nada bien. Esta temporada sí que ha estado bastante bien. Y ha dado un nivel muy muy grande. Y le voy a poner un 9. Me parece que es una nota bastante buena. Porque encima todo ha sido el máximo goleado del equipo. Ha marcado no sé cuántos goles. No sé exactamente los goles exactos. Pero también ha marcado muchos goles. En el centro del campo casi siempre ha cumplido su papel. O sea un jugador que este año ha estado muy bien. Además también ha hecho de capitán muchas veces cuando no ha sido rica. Y la ha hecho bien la verdad. Y le pongo un 9. Y creo que es una nota bastante buena. Que aún así no es la mejor. Yo creo que ya esperáis todos jugar. Es la mejor. Ahora iremos con ella. Vamos ahora con Endiaye. 7.5 un jugador que es un auténtico muro. Bueno 7.5 igual le podría subir incluso a 8. Porque es cierto que es que en el centro del campo. Se ha notado en los playoffs que no ha estado. Y que parecía eso que había un hueco básicamente en el centro del campo. Y un jugador que obviamente se le nota que tiene mucho mucho nivel. A ver que hace este año. Porque tiene contrato con el Málaga de dos años. Pero obviamente el límite salarial y todo eso. Pues igual complica que siga un año más. Pero bueno yo solo espero que al Fred Endiaye siga con el Málaga un año más. Porque es un auténtico crack. Después pasamos a Kevin Barre. Que es también de los mejores en el centro del campo. 8.5 le he puesto. Muchos me dieron que una nota alta. Pero es que teniendo en cuenta que venía de la cantera. Bueno venía del Atlético B. Que jugó unos cuantos partes con el malagueño y demás. Y al final se ha sentado en el primer equipo. Yo creo que es una nota que se merece. Igual no le pongo un 9. Porque es cierto que muchas veces se le va la pinza. Y pues por ejemplo expulsiones. Como ya hizo en un partido. Pues no se puede hacer. Lógicamente eso de levantar una pata. Que creo que fue contra el Oviedo si no me equivoco. Y obviamente muchas veces se le va la cabeza. Y eso igual le ha bajado un poquito la nota. Pero por lo general Keire es un pedazo de jugador. Que al igual que he dicho con Pau Torre y Diego González. Tiene mucha progresión. Y yo creo que en unos años puede ser de los mejores centrocampistas. Al menos de segunda división. Y pues eso. Le pongo esa nota que creo que es bastante, bastante buena. Pasamos ahora a Bularud. Bularud. Que es cierto que no ha jugado apenas. Y pues mucha gente le pondría nota baja. Pero yo en mi caso le voy a poner un pedazo de 7. Porque un 7. Como se le ha visto esta última jornada. Yo creo que tiene muchísima calidad. Y yo creo que lo que se ha fallado esta temporada con él. Es en no ponerlo más. Igual si lo hubiésemos puesto desde el principio. Y no solo partidos salpicados. Pues igual hubiese ofrecido un nivel mucho, mucho más alto. Y en lo poco que se le ha visto con Víctor Sánchez. Se le ha visto unas cuantas técnicas y cosas de calidad. Que son bastante, bastante buenas. Así que yo por mi parte me lo quedaría para la temporada que viene segurísimo. Porque igual con un poquito más de regularidad. Se convierte un pedazo de jugador. Ya por último pasamos a Lazen y a Eric Moran. A ambos le he puesto un 3. Porque apenas han jugado. En el caso de Lazen yo creo que ya no está al nivel. Ya lo dije el año pasado. Pero este año lo vuelvo a repetir. Y creo que no está ya al nivel. Tiene ya una edad bastante, bastante alta. Y yo creo que para competir en primera o en segunda división no está. De hecho cada vez que jugaba es que estaba siempre asfixiado. Y en el caso de Eric Moran. Pues apenas ha demostrado gran cosa en el Málaga. Desde que vino en el mercado de fichajes. Y tampoco le puedo poner una gran nota. Porque es que no he visto nada bueno de él la verdad. Pasamos a los extremos. El primero de ellos es Renato Santos. Que le pongo un 7. Igual le ha pesado bastante el inicio de temporada. Que no ha estado a un nivel tan alto. Que se le ha visto que lo que es la adaptación y demás. Pues le ha costado un poquito. Pero yo creo que en los últimos partidos. En la segunda vuelta ha subido bastante el nivel. Y también se nota que tiene mucha calidad. Y que puede seguir en el Málaga perfectamente. A ver como sigue lógicamente. Porque ahora mismo lo que es el progreso es ascendente. Y si sigue así es como a los otros jugadores. También le veo mucha calidad. Ya pasamos al que mayor nota tiene. Lógicamente es Javier Ontiveros. 9 y medio. Y no le pongo un 10. Porque igual no ha estado en toda la temporada presente. Pero es que yo creo que de los mejores de segunda división. Sin ninguna duda. Igual pues le falta jugar más. Pero no creo que sea culpa de él. O igual sí. Porque es cierto que se le va mucho la cabeza. Como ya sabéis y demás. Pero Muñiz apenas lo puso. Y cuando ha venido Víctor Sánchez. Ha sido una locura de jugador. O sea marca no sé cuántos goles. En los pocos tiempos que ha jugado. Goles no. Golazo más bien dicho. Y obviamente el mejor jugador de la categoría. O si no. El mejor de los mejores sin ninguna duda. Y del Málaga obviamente el mejor. Un jugador con mucha calidad. Y ahora el problema está en que obviamente se lo lleven. Porque claro. Un jugador de esta calidad. Que aguanta otro año en segunda. Pues es complicado. Pero bueno. Yo solo espero que si se lo llevan. Que al menos se lo lleven por una pasta. Porque un jugador así no se puede ir por 3 millones. Porque sería una completa locura. Y obviamente sería un regalo para el equipo que lo comprase. Pero bueno. Antiveros. Que es que un jugador con muchísima calidad. Cuando está centrado. Cuando está centrado. Lo que tiene que hacer es el mejor. Sin ninguna duda. Pasamos ahora a Pacheco. Que le pongo un 5. Pacheco. A diferencia de Antiveros. Pues no ha estado en su mejor nivel. Lógicamente. O sea. En otros equipos. Como en el Beti. En el Getafe. Ha mostrado muchísimo mejor nivel. Que con el Málaga. Y pues no lo ha hecho tan bien. Tampoco lo he visto tan mal. Como mucha gente diría. O sea. Yo creo que Pacheco. Es cierto que no ha estado a su nivel. Pero tampoco le ha cagado mucho. Cuando ha jugado. Sinceramente. Por eso le he puesto el aprobado. Raspado. Cierto. Pero bueno. Yo creo que es un jugador que. Tiene que dar mucho más. Mucho más de sí. Porque tiene mucha más calidad. Se la ha visto. O sea. No es algo que me esté inventando. Es un jugador que tiene mucho más que dar. Y obviamente. Un jugador que se le tiene que pedir. Además. Vino de estrellita. Por así decirlo. Y obviamente. Pues necesita. Jugar mucho mejor. Que yo creo que lo puede hacer. Lógicamente. Pasamos a Alex Mula. Le he puesto un 6. Un jugador que también cumple. Que se le ve comprometido. Pero igual le falta un poquito de cosa. Ha jugado poco. Tampoco lo puedo valorar gran cosa. Igual si le da más regularidad. Esto es como todo. Prácticamente. Igual si lo dejas jugar. Mucho más partido. Igual se acostumbra. Se adapta. Y lo hace mucho mejor. Pero es cierto que Mula. Juega muy poco. Y cuando juega. Juega prácticamente partidos salpicados. Juega un día. Juega después de las tres semanas. Y demás. Igual eso un poquito le penaliza. Pero de todas formas. Creo que es un jugador que también tiene bastante calidad. O sea. Realmente. Prácticamente toda la cantera del Málaga. Son jugadores de calidad. Pero yo creo que se le debe de dejar mucho más tiempo. Al igual que pasa con Hichang. Que en este caso le he puesto un poquito más de nota. 6.5. Porque yo creo que ha participado mucho más. Y lo ha hecho bastante bien. Obviamente le falta mucho más recorrido. Tiene muchísima más calidad. Porque yo lo he visto en el malagueño. Y hace unas cosas. Que es una maravilla. Pero es como lo que acabo de decir con Mula. Que igual dándole un poquito más tiempo. Muestra mucho más de lo que ha mostrado. Y ya por último. De los extremos. Pasamos con Iván Alejo. Que en este caso le pongo un 2.5. Un jugador que no ha cumplido. Que se le puso muy alta las expectativas. Además el propio jugador lo ha reconocido. Ha dicho que no está en su mejor nivel. Y que obviamente tiene que mejorar. Así que un jugador que puede dar mucho más de sí. En este caso pues ya se va. Porque vino cedido y demás. Pero bueno. Un 2.5. Que creo que se lo tiene merecido. Y ahora pasamos a los delanteros. Primero Blanco Lesuc. Le voy a poner un 8. Es cierto que no es el más goleador. Que no es el que más goles mete. Que muchas veces falla. Pero es que un jugador todoterreno. Como quien dice. O sea. Te para un balón. Te centra. Te asiste. Te no sé qué. No sé cuándo. O sea. Está en todo. Y yo creo que un delantero. De los que en segunda división. Son bastante, bastante buenos. Una pena que seguramente se tenga que ir a Shakhtar. Al equipo con el que está cedido. Y pues a ver si el año que viene puede seguir. Pero lo veo bastante complicado. Después está ya Harper. Que le he puesto un 4. Un 4. Porque me parece un jugador. Que da. Que puede dar muchísimo más. O sea. Ha estado bien. En la pretemporada. En los primeros partidos. Que marcó contra el Almería y demás. Pero a partir de ahí ha desaparecido. Se le ha visto poco compromiso. Y a ver qué pasa finalmente. Porque posiblemente se vaya al Getafe. Y como ya he dicho. O sea. Un jugador que puede mostrar mucha más calidad. Y que no lo ha demostrado. Es un jugador que yo lo he visto en el malagueño. Y hace cosas que no ha hecho en este caso. Con el primer equipo. Al menos como ya he dicho. A partir de los 3 primeros partidos. Para adelante. Pasamos ahora con E. 7 y medio. Con E un pedazo de jugador. Pero al igual que Juan Car. Pues se ha lesionado en mitad de la temporada. Y apenas pudo jugar. Pero en lo poco que jugó. Marcó creo que 2 goles. Hizo unas cuantas asistencias. O sea. Me parece un jugador muy bueno. Pero otro jugador que tiene que volver de su sección. Tiene que volver al Leganet. Por lo cual no lo vamos a perder. Pero bueno. Un jugador que un 7 y medio. Creo que está bastante bien. No le pongo lo de blanco. Porque el blanco está regular toda la temporada. Pero bueno. Simplemente le ha faltado lo de la lesión. Porque si igual. Si hubiese estado en el campo. Hubiese hinchado a marcar goles. Y ahora pasamos ya por último. Selez Nioff. Que le pongo un 3. ¿Por qué? Porque obviamente ha venido en baja forma. En lo poco que ha jugado. Ha fallado cosas que eran infallables. Y obviamente no está al mejor nivel. Es cierto que ha mostrado compromiso. Que ha mostrado que ha estado entrenando más horas del equipo en general. Pero es que aún así no puede llegar a la nota. Porque con lo que se ha visto en el campo. Pues no ha sido gran cosa. Y pues esto sería todas las notas del Málaga. Como habéis visto algunas notas bastante buenas. Otra obviamente más baja. Porque no ha mostrado su nivel. Pero bueno. Es finalmente la valoración. Ahora pasamos a los entrenadores. Que el primero de ellos sería Muñiz. Que le voy a poner un 6. Es cierto que mucha gente lo va a suspender. Segurísimo. Porque segurísimo. Porque es cierto que los últimos partidos. Pues no estuvo al nivel. O el equipo no estuvo más bien al nivel. Pero hay que reconocer lo que ha hecho antes. O sea. El arranque de liga. Con esos 5 partidos ganados seguidos. Que nos puso arriba. No ha mantenido arriba. Prácticamente toda la temporada. Eso obviamente es de reconocer. Le falta pues que al final se atascó en su modelo de juego. En que no ganábamos ni queriendo. Y pues obviamente eso es lo que le ha costado. Pues bajar un poquito la nota. Y por eso le pongo un 6. A diferencia de Víctor Sánchez. Que le pongo un 8 y medio. ¿Por qué? Porque obviamente. Es que no tengo que decir el por qué. Realmente lo habéis visto con el equipo. No le pongo un 9, un 9 y medio. Porque no hemos conseguido ascender. Pero es que el Málaga ha dado otro. O sea. Una vuelta completa. A lo que se estaba viendo con Muñiz. Un equipo mucho más agresivo. Mucho más valiente. Mucho más ataque. Y obviamente el cambio ha sido radical. Por eso le pongo a Víctor Sánchez un 8 y medio. Porque es que. Ha demostrado que con el equipo. Se puede hacer muchas más cosas. A ver qué pasa finalmente con él. Si sigue o si no. Que eso está ahora el debate ahí. Y pues eso. Por lo general. Una nota bastante buena. Creo yo. Y esto sería ya todo. Al final el vídeo se ha quedado un poquito largo. Pero bueno. Habéis tenido todas mis notas de cada jugador. Ahora yo. Os animo a vosotros. Que me dejéis por los comentarios vuestra valoración. No hace falta que comentéis jugador por jugador. Pero igual no sé. Quizás vosotros le ponéis a cualquier jugador una nota más baja o más alta. Pues me lo podéis decir por los comentarios. Y podéis dejar vuestra valoración de la temporada. Y pues simplemente eso. No me quiero enrollar más. Ya esta próxima semana tendréis vídeos de la próxima temporada. De fichaje. Que muchos me lo estáis pidiendo. La nueva equipación cuando salga y demás. Y pues nada más que decir. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado. Like si os gustáis. Y hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!